Hola a todos los de Gameplay Mexicano, soy Femimi y en esta ocasión es algo un poco nuevo, esto es Femimi Retro, en esta ocasión estaremos viendo juegos del pasado que fueron muy buenos y que sugeriría que la mayoría jugara si no lo ha llegado a hacer, en este caso el primer juego es Portal, es un juego de acertijos en primera persona con un arma, saca portalitos, ahorita esta es antes de tener las dos armas de portal, entonces sigamos, esta va a ser, cállate perra, shoo, shoo. Ahora si, esta guía va a ser de pasar las cámaras a una velocidad rápida, entonces ponemos el portal aquí, va a salir la bolita, caminamos, nos ponemos en este lugar, ponemos Portal allá, va a aparecer por aquí, ponemos otro portal acá, la pelota va a regresar, va a rebotar y va a entrar ahí, ahora ponemos un portal ahí, atravesamos y nos subimos. Voy a estar hablando un poco más rápido, porque esta es Speed Portal, que eso se refiere a hacer las cámaras lo más rápido que se pueda, y todo esto es en vivo, entonces, si hay algún error, les disculpo. Bienvenidos a la cámara 9, esta va a ser muy rápido, pones un portal allá, agarras el cubo, lo pones, pones un portal acá, te metes y sales. ¿Ya? Está muy rápido. Esta tipa no se calla. La test chamber número 10, creo, sí. Vas a un portal aquí, ponemos un portal aquí abajito, uy, ya subimos. Va a salir un portal allá, saltamos, ponemos un portal acá. Show. Pones un portal allá arriba, saltas por aquí, uy, regresas. Pones un portal acá, te has prendido que dejar hablar, saltas, uy, ya. Aquí está la test chamber 11, esta es donde tenemos nuestra nueva arma de portal, que es esa. Gracias. Bueno, tenemos que esperar a que el arma dispare ya a la plataforma, venimos, ponemos un botón rápido allá, ponemos un portal acá, venimos, ponemos un portal aquí, y esperamos. Y ya la bolita va a llegar directo hacia allá. Ahora solamente tenemos que esperar a que nos vuelva a poner de ese lado, o en este caso más bien de allá. Hasta hecho podemos dejarlo aquí, miren, podemos poner aquí, ponemos un portal allá, venir, acomodarlo, y no vamos a moverse, porque si esta arma nos toca, nos mata. Saltamos, agarramos el arma. Vamos botón aquí, ponemos portal, tenemos que saltar, a ver si lo logro en la primera, que no sé. Es saltar, poner un portal ahí, y meterme. Lo malo es que luego te puedes ahogar, pero ahí si caes al agua, nada más tienes que presionar el de saltar como loco hasta que entres. Entonces, ahí voy. ¡Ah! Ahí está. Exactito. Y ya, llegamos. ¡Sham! Bienvenidos a la test chamber número 12. Se me olvidó. Esto es lo mismo que se aplicó hace tiempo, entonces solamente ponemos portal acá. Portal acá, seguimos volando, ponemos portal azul aquí, ponemos portal aquí, ponemos por acá, ponemos un portal ahorita que termine de ponerse, un portal azul ahí, ahí está. Saltamos otra vez al naranja. Agarramos este cubo, saltamos, lo lanzamos, si cae bien, nada, aquí ya, vamos a hacer lo mismo. Saltamos hasta acá. ¿Qué ha? ¡Wiii! Bienvenidos a la test chamber número 14. Aquí les voy a enseñar unas cositas. Los más seguros que ahorita están preguntándose. Oye, Felvimi, ¿por qué eres tan sexy? Ah, eso ya lo sé, pero ahorita no se tiene que preguntar. Ahorita lo que les voy a enseñar es cómo pasar esto ahorrándose la mitad de la cámara. Entonces, para hacerlo, avanzamos por aquí. Síganme. Portal, portal, ponemos un cubo, saltamos en el cubo, ponemos un portal, ahí, ya no se ve, ponemos un portal ahí, agarramos aquí, saltamos al cubo, dejamos aquí, saltamos por acá, ahí. Nos ponemos, ponemos un portal, saltamos, ahí está. No, saltamos la mitad de la cámara. Bienvenidos a esta que va a ser la última cámara de este video. Sí, ya sé, lo más bien es que están sintiéndose, ¿por qué nos abandonas? Bueno, es porque el Biner me corre, no puedo quedarme aquí tanto tiempo. Y también el Chema, que se la pasa ahí todo el tiempo haciendo stream y me ignora un poquito. Bueno, esta va a ser algo sorprendente. Les voy a dar primero el recorrido de cómo se ve la cámara. La, la, la. Un portal hasta allá, avanzamos. Tenemos que llegar allá, entonces tenemos que poner un portal hasta acá. Y luego poner esto aquí. Salimos, agarramos el cubo. Vamos a subir, bla, bla, bla. Saltamos, saltamos. El cubo. Tengo un cubo lechero, es un cubo de verdad. Tengo un cubo lechero, es un cubo de verdad. Aquí en Tere tenemos que avanzar hasta allá. Pon un portal aquí, agarrar esta bolita, etcétera, etcétera. Pero no, nosotros somos machos. Somos machos. Y si hay una mujer en la audiencia, pues también. Es macha. Y vuelvo a cargar la partida. Mejor nuevo nivel desde aquí. Es la cámara 14. Puede que se sorprendan, pero lo haré en cámara lenta la próxima. Y así se acaba la cámara a la mitad de... Si conté bien, 10 segundos. Vamos a hacerlo de nuevo para que vean todo lo que se tuvo que hacer. Y no se pongan con cara de... ¿What? No. Esto es lo mismo que se estuvo aplicando para tirarte y lanzándote por allá. Nada más que... Digámoslo que de una forma... Un poco diferente. Ahora es vertical. ¡Cállate! Estoy hablando. Estoy haciendo un video. ¡Chú! 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 Bueno, ya se cayó. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es agarrar velocidad. ¿Cómo? Tirándonos verticalmente por aquí. Aquí lo que hacemos es tirar un portal acá. Ponernos exactamente abajo. Poner un portal abajo. Y en el proceso en el que lo ponemos. Luego, luego tenemos que girar hacia la derecha. Y poner un portal en esa sección. Lo que va a hacer es que cuando caigamos por aquí. Vamos a salir del otro lado hasta la misma altura. Y simplemente tendremos que girar la cámara. Vamos a salir lo más seguro viendo hacia ella. Simplemente tenemos que girar la cámara hacia la izquierda. Y avanzar. O en el caso de que no. Salimos volando. Nos movemos. Y luego volteamos. Sí, entonces. Va a sonar confuso. Pero ahorita van a ver a lo que me refiero. Ponemos un portal aquí. Portal allá. Se hacen para atrás. Y voltean. Y así es como lo ahorramos. Nuevamente. Como último. Y para que se vea un poco chido. La edición va a ser que cuando caiga por aquí. Va a pasar el logo del gameplay mexicano. Ups. Será sorpresa. Bueno. Bueno, ya. No importa. Portal. Ya. 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 Bueno. Realmente no acabo el video aquí. Para entonces estoy en un aro infinito. Y ya me mareó. Pero. Bueno. Esto ha sido todo. Soy Failmimi. Y nos vemos hasta la próxima. Y simplemente ya para que se vea algo interesante. Voy a poner aquí un timer. Para que veamos realmente en cuánto tiempo se pasó la cámara. Entonces. Si no me equivoco. A ver en cuánto tiempo la hago. Corre perro. Corre perro. Corre perro. Por tal acá. Por tal acá. Por tal ahí. Hasta atrás. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ahí está. Vamos a la próxima. Soy Failmimi. Adiós.